que tal amigos espero que se encuentren bien y bueno pues el día de hoy tengo esta figura para hacer unboxing y revisión y como pueden apreciar se trata de maestro de marvel legends esta figura de hulk que la verdad está realmente increíble y bueno pues ya la he tenido ahí como por unas dos semanas yo creo y bueno pues creo que llegó el día de hacerle su revisión amigos en la parte de enfrente podemos ver el logotipo de hasbro también una advertencia de peligro de agonamiento por partes pequeñas cuatro y más que se refiere a que esta figura es recomendada para niños de cuatro años en adelante dice marvel también el nombre del personaje que es maestro en la parte de arriba dice legend series en el costado amigos podemos ver la imagen del personaje el otro lado es lo mismo la parte de arriba tenemos este puño y bueno ya en la parte de atrás amigos dice marvel legends series el nombre del personaje y luego aquí está en español dice enloquecido por el exceso de radiación el maestro utiliza la inteligencia de bruce banner y la fuerza de hulk para gobernar un reino distópico del futuro bueno pues creo que estas son más advertencias en otros idiomas también viene el logotipo de marvel y bueno también el de hasbro como les decía la verdad que la figura amigos está bastante genial como ustedes saben este molde pues ya no lo habían traído con otras figuras que están bastante geniales podemos ver al hulk rojo al hulk verde y por último amigos tenemos al hulk gris y creo que van a traer uno mitad verde y mitad rojo que la verdad pues si estoy muy interesado en él así es que bueno amigos vamos a abrir esta caja y sacar la figura a ver que les parece ahí está vamos a poner esto por acá vamos a ver el fondo de la pantalla tiene la imagen del personaje amigos creo que esta es la primera vez que veo esto y bueno es color verde viene con unos puños que están bastante duros voy a sacar ahí está están muy duros la verdad bueno podemos ver los puños bastante geniales la figura la pueden ver la verdad que está muy muy bien como les digo pues ya es el mismo molde tiene un tamaño bastante bueno y bueno pues vamos con las articulaciones creo que si alcanzaría a rotar la cabeza pero le estorba su cabello trae este collar que es independiente no está pegado a la figura bueno trae articulación de mariposa en los hombros que le permite moverse bastante de ahí pues el brazo puede girar sin ningún problema puede levantarlo hasta este punto que no es mucho la verdad trae articulación bajando el hombro también en el codo permite hacer este movimiento y pues las muñecas obviamente giran completamente y se mueven para enfrente no mucho para atrás le estorbe el brazalete que también es independiente o los brazaletes porque en la otra también trae bueno trae articulación en el torso que pues como pueden ver no tiene mucha movilidad pero si tiene un poco de movilidad nada más lo bueno es que trae también en la cintura y esta si pues puede girar sin ningún problema las piernas amigos puede hacer el split hasta este punto trae articulación en el muslo doble punto de articulación en la rodilla que es bastante en la pantorrilla pues no trae pero el tobillo como para enfrente para atrás y para los lados bueno pues ahí está el maestro muy muy buena figura amigos creo que de todos estos el que más me ha gustado ha sido el Hulk rojo que también trae casi los mismos accesorios pero el gris también creo que está bastante genial y bueno este verde pues viene en un doble pack con Wolverine y bueno pues ahí están los cuatro Hulks y bueno amigos pues eso es todo el día de hoy espero les haya gustado la figura la verdad que si vale la pena ojalá y puedan conseguirla este aquí cerca de mi casa en la tienda donde la compré todavía quedaban otros dos más y este luego volví como a la semana y todavía ahí estaban como que no sé no los han visto no creo que no les haya gustado la verdad que está bastante genial la figura y bueno amigos pues les mando un gran saludo gracias por su apoyo cuídense mucho y nos vemos en el próximo video adiós